¿Quién iba a pensar que nuestro amor terminaría? ¿Quién iba a pensar que un corazón tan pronto olvida? ¿Quién iba a pensar que el despertar de un nuevo día nos iba a traer la soledad arrepentida? Te di mi amor porque pensé que me querías y sin saber desperdicié toda mi vida ¿Cómo iba yo a presentir que llegaría este final sin comprensión y sin amor? Yo ya no podré volver atrás con alegría Hoy debo pensar y comenzar mi nueva vida Sé que olvidar es para mí como la muerte pero trataré de razonar y comprenderte Te di mi amor porque pensé que me querías y sin saber desperdicié toda mi vida ¿Cómo iba yo a presentir que llegaría este final sin comprensión y sin amor? ¿Cómo iba yo a presentir que llegaría este final sin comprensión y sin amor? ¿Cómo iba yo a presentir que llegaría este final sin comprensión y sin amor? ¿Cómo iba yo a presentir que llegaría este final sin comprensión y sin amor? ¿Cómo iba yo a presentir que llegaría